Y con el sabor y el sazón, tendremos entonces el detalle y la descripción de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir entre Santa Bárbara y el conjunto de San José, recordándoles nuestro WhatsApp al 8751-1313, 8751-1313 para sus reportes de sintonía y nos vamos al juego. Bueno señoras y señoras, pequeños y grandes, arrancamos en posición 1, viene el saque, pelota que recepciona bien ahora, el quintete, el sexteto Josefino, buen bloqueo en zona de la malla en 2 y en 3, hay punto para Santa Bárbara apenas arrancando el partido. Cuando observamos, se prepara Angie Montero, saca Montero, balón que pasa fuera del rectángulo, apenas bajó la línea, indica el referee, la pelota le pertenece entonces a Santa Bárbara en posición 1, viene el saque, 2 por 0 está el partido, va jugando entonces. El equipo de Santa Bárbara, de Santa Bárbara, balón que recepciona en posición 1, viene a la 5, recepciona bien en la 6, juega otra vez Santa Bárbara, buen remate, Chino repiene en zona defensiva el equipo de San José, pero no llegó la pelota en zona de colocación, Chino y se la perdió el equipo Josefino. ¿Qué es lo que está haciendo Santa Bárbara? Está ganando por medio del saque, no hay recepción, no hay acomodada, no hay remate, son 3 saques y son 3 puntos, aunque no son directos, pero le complica mucho la recepción y la colocada y ahí va el cuarto punto, simple y sencillamente por mejor saque que tiene el equipo de Santa Bárbara. Santa Bárbara al saque de nuevo, Rolando. Y se prepara Angie Montero con el número 8, va sacando Montero, Rolando Montero que se queda en la malla. Y asuma su primer punto San José. ¿En este momento? No, tenemos ya 4 por 1, el marcador, Rolando 4 por 1, el marcador a favor del conjunto de Santa Bárbara. Bien, perfecto, entonces remate que viene sobre zona 3, el bloqueo tremendo, una pared prácticamente Chino. Buen bloqueo, es que la recepción de Santa Bárbara muy confiada, reciben, reciben bien, coloca, pero ¿qué pasa? Al centro, la tira recta y ahí está la mejor bloqueadora, las dos, y le bloquean dos, como que ya lo tiene planeado el equipo de San José y le bloquean a la principal rematadora del equipo de Santa Bárbara. Cuando observamos la repetición, a nombre de que se espara San José, viene el balón en la salida desde la posición 1. A Dola que viene buscando la 2, ahora la 4, remate, globito, no puede, bloquea, viene. Esparza vuelve otra vez, Santa Bárbara y hay punto para San José. Apenas con la yema de los dedos, ese bloqueo, Chino Solano, un punto más para el equipo capitalino. Están compensando el error en la recepción de los primeros 4 puntos y han hecho 4 puntos, 2 de remat, 2, 1 de remat, pero muy bueno hasta el momento. A la carga viene Santa Bárbara desde la zona 2, el bañito que bien se defiende, el sexteto de San José, vuelve Santa Bárbara a la zona 4, remate. Remate que le otorga el punto a Santa Bárbara, Gerardo Solano, una maravilla de línea, pasó sobre la defensa. Súmele uno más a Santa Bárbara. A José cuando viene el remate, observamos la repetición. No llegó bien la zona defensiva, Barbareña no pudo llegar tampoco, Angie Montero. Ahora viene salida San José en posición 1, prepara Erika Carrillo. La coloca Carrillo, balón que pasa prácticamente fuera del rectángulo de juego. 10 puntos para Santa Bárbara. Acomodando su posición al frente de la malla en zona ofensiva. Rolando, cuando en este momento está 6 por 6 ya el marcador en este partido. Gracias Andrea, cuando observamos entonces la repetición, un saludo para Eric Quirós, entrenador de atletismo del comité cantonal de Paraíso. Ya realizaron las pruebas las muchachas y se encuentran en sintonía de Canal 13, nuestro canal. El saque que viene no puede, la recepción de Maravajas es deficiente. Y el punto le pertenece a San José. Ya son 7, Chino. 7 por 6 en este momento se revertió totalmente. Ahora vea el saque, es el equipo de San José quien lo estaba bien, ahora lo hace bien. Y también el bloqueo, y ahí compensaron los 4 primeros puntos que hizo el equipo de Santa Bárbara. Parecía una barrida, pero no. El equipo de San José está bien en defensa, está bien en ataque y sobre todo en el bloqueo. Y ahora están demostrando que están muy bien también en el saque. Y siguen con muy buen bloqueo. La pelota que viene sobre la posición 1. De mano baja ahora viene arriba sobre la 4. Un tremendo remate, es una línea. La que saca prácticamente sobre la malla. El sexteto de Santa Bárbara para sumarle uno más cuando observamos. La colocación perfecta. Y el remate. Es Jennifer Fallas. Y ahora tenemos en la línea de saque en posición 1 a Fabiola Quirós. Número 20. Al frente es Valeria Carpio. Y le defendiéndose bien ahora Santa Bárbara, Globito, Baño, sale la pelota. ¿Qué indica el referee? El balón le pertenece a San José. Y llegamos al tiempo solicitado en un partido que está apretadísimo. Gerardo Solano. Un partido, como usted lo dijo, apretado, parejo. Nos gusta, se están viendo o desarrollando en el campo de juego muy bien lo que es recepción, remate, bloqueo, saque, coberturas, tanto en ataque como en la defensa. Nos están dando un gran espectáculo este equipo de Santa Bárbara, este equipo de San José. ¿Podrían llegar a la final? Bueno, por lo que estoy viendo en este momento, perfectamente podrían llegar a la final tanto San José. Ahí vemos a don Gerardo Esquivel dándole instrucciones al equipo de San José. También veíamos a Julio Alfaro. Damos instrucciones. Julio, recordemos, siempre es muy enérgico y se enoja. Vamos a ver. Cuando va perdiendo. Así es que vamos a verlo hasta el momento tranquilo porque no va perdiendo. Así es que eso es importante. Cómo va uno conociendo a los diferentes entrenadores en cuanto a su estrategia, sobre todo aquí en Felipe. Felipe, ese es el árbitro Felipe. Ahí está su hija también que es una generación a otras. Se están pasando. Es muy bonito, es muy familiar. Ahora vamos a hablar mucho del arbitraje porque el arbitraje de Costa Rica es un arbitraje a nivel mundial. ¿Por qué? Ahora se los voy a explicar más tarde. Hoy tenemos mucho, mucho tiempo y necesito guardar un poquito la garganta. Pero sí hay mucha, mucha información del voleibol, Rolando. Bueno, cuando observamos la mala defensa de San José que le otorga un punto a Santa Bárbara. Tenemos en la línea posición 1, Juliana González. A sacar González en una mañana que no ha parado de llover aquí en Ciudad Quesada. Pega González, buena recepción. La defensa que se planta perfectamente. Marmama no baja desde la posición 5. A la 2, a la 4, remate quemando las manos. Quemando las manos de la defensa de San José cuando subió con todo. Chelsea Gómez. Y hay tiempo y punto para Santa Bárbara. Gerardo se le está escapando de las manos el juego a San José. Y me parece que es momento para agrupar a las muchachas, orientarlas. Porque el partido está parejísimo. Así es, muy bien lo acuerda usted, Rolando. El equipo de San José se está cercando solo. Ellos tienen la capacidad para salir. Porque lo han demostrado hasta el momento. Iban perdiendo 4-0, luego 4-4. Y ahora están perdiendo a Juan Gerardo Esquivel. Dando las instrucciones del caso. Él es más pausado, más tranquilo. Y eso le da serenidad también al equipo. Los dos equipos se enfrascan. Recordemos, una cosa muy importante de los entrenadores. Es quién es, después del tiempo, quién hace puntos. Es una manera de evaluar a los entrenadores. El que lo pidió o el contrario. Es muy importante. Es una manera de evaluar a los entrenadores. Y ustedes lo están viendo. Así que también ustedes solitos pueden evaluar este partido a los técnicos. Es precisamente una de las maneras. Igual con los cambios. Hace más puntos cuando hace un cambio. Hace más puntos con un tiempo. Hace más puntos con algún tipo de pausa. Que existe mucho en voleibol. Reglamentarias y no reglamentarias. Así es que es una bonita manera también de que el público. Ustedes que están allá. Claro que sí. Para los que nos preguntan. Es a 25 puntos. Antes era puntos seguidos. ¿Se acuerdan? Ahora es puntos seguidos. La cancha mide 9 por 18. La altura para femenino. 2.24. La línea de fondo. Ya no es 3 metros. No, no, no. Es los 9 metros. Se saca en la superficie. No. De sustentación. O el piso. No. Si usted quiere saca con salto. Si usted quiere saca de suspensión. Hay más opciones para el saque. Y por ende también más opciones en cuanto a la recepción. El voleibol es de los deportes. Que ha evolucionado realmente. Ha evolucionado los cambios de reglamento. Y todo para el espectáculo. Pero un espectáculo real. Por eso es. Disculpen ahora otros deportes. Ahora que se vendieron las entradas para las olimpiadas. Y lo pueden ver en el comité olímpico. Ahora para Brasil. Y lo pueden ver en la página de la Federación Internacional de Voleibol. Está en inglés y en español. Como las entradas que se vendieron más para las olimpiadas. Fueron las de voleibol. Voleibol de gimnasio. Y voleibol de playa. Si, si, si. Apuesto contra cualquiera. Ahí están las estadísticas. Y eso. Pues claro que lo ha explotado la Federación Internacional. La Norseca. La FECAVOL. Y por supuesto nosotros aquí en Costa Rica. ¿Cuál deporte supera al fútbol a nivel internacional? Por lo menos a nivel de olimpiadas. El voleibol. Los remates que se han hecho. O los pedidos. Porque tiene un nombre. No me acuerdo ahora. Ha sido precisamente el voleibol. El deporte que más entradas está solicitando la gente. Voleibol de playa. Y voleibol de gimnasio. Cuando observamos la repetición. No pudo llegar a la defensa el equipo de San José. Y tenemos entonces. En el fondo. En la posición número uno. La pelota a favor del sexteto de Santa Bárbara. Viene el saque. Se prepara. El equipo barbareño. Alison Fong. Con la pelota va a sacar Alison. Observa el panorama. Como usted observa la pantalla de Canal 13. Ya saca Fong. Balón que viene. Mala defensa. No puede. Recepcionar correctamente con la mano baja. Y esta se pierde. Y le otorga un punto perfecto. Al sexteto de Santa Bárbara. Repasemos el marcador. Andrea Salazar en este momento. En el primer set. 13 por 9. A favor de las chicas de Santa Bárbara. Rolando. Gracias. Perfecto. Balón que sube sobre. La defensa. Josefina. 14-9 partido. 14-9. Cuando observamos. No le pudo llegar a tiempo. La defensa del equipo. Josefino en la línea. Alison Fong. Posición 1. En el saque que le pertenece ahora. Al quinteto barbareño. Prepara Fong. Ahí está Fong. Tomándose su tiempo. Sin ningún problema. Va a sacar Fong. Don Gerardo Solano. El marcador es 14-9. En el primer set. La información de Canal 13. Nuestro canal. Aquí prepara Fong. Ahí viene Fong. El saque que viene. Ahí Pito. El referee que ha pitado. Don Gerardo Solano. Me parece que hay alguna situación específica. Y no sé si van a validar el punto. Gerardo. Ahí lo vamos a ver. Saca. Estaba viendo el marcador. Que aquí es un poquito difícil. Recibe. No recibe. No. Está dentro. El árbitro. Germán Molina. Creo que es. Ese es. Pita. La ventaja cuando hay líneas. Rolando. A veces no hay líneas y se complica. Pero habiendo líneas. No hay absolutamente ningún problema. Y hay. Para ver. Bueno. Solo dos líneas. No hay cuatro líneas. Como yo creo que deberían de estar. En una final de Juegos Nacionales. O de Primera División. Porque en la Primera División. No hubo. Cuatro. Cuatro líneas. Así es que aquí hay dos por lo menos. Que eso es muy pero muy importante. Y por eso es que se le hace más fácil. Recuerde que pitar voleibol. O narrar. Eso lo admiro Rolando. No es fácil. ¿Por qué? Esa bolita. Aquí en Juegos Nacionales. Debe. De andar en mujeres. Entre 75 y 80 kilómetros por hora. Mientras que en los hombres. Debería andar. Por 100 y 120 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. La velocidad promedio. Eso es muy pero muy importante. Por eso es que narrar. Por lo rápido del juego. El manejo de la bola. Es bastante difícil. Y también por la velocidad que va la bola. Los movimientos que hay. Son muy rápidos. Entonces narrar definitivamente. Por eso yo admiro a las personas. Que narran voleibol. Porque hay otros deportes muy pausados. Que tiene todo ahí. Horas. Hasta puede adelantarse. Como decía. Hay veces que adelantan goles. ¿Verdad? Y está allá en el otro lado. Pero. Eso es lo bueno ahí. ¿Cuánto van ahí? 16 por 10. Gana el equipo de Santa Bárbara. Esa es la mayor. La mayor de distancia. En puntos. Que ha sacado el equipo de Santa Bárbara. 6 puntos. Había sacado 4. Había sacado 5. Y hasta ahora es. Que saca 6 puntos. De ahí. Tal vez. Tal vez lo importante. ¿Qué pasa? Claro que sí. Aquí me preguntan. ¿Por qué ese tiempo? Si no lo pidió nadie. Bueno. Es tiempo técnico. Al punto 8. Y al 16. Hay un punto técnico. Que se lo da. El árbitro no lo piden los entrenadores. Precisamente. Lo que hablábamos antes. Que el bolígol es un deporte. Que se quiere mejorar el espectáculo. Entonces. Para la televisión. Para los comentaristas. Y simple y sencillamente. Para los patrocinadores. Se crean estos espacios. El bolígol es una cuestión integral. Se mejora el reglamento. Para una cuestión técnico. Pero se mejora también. Para la parte comercial. O desarrollo del juego en sí. Entonces. Al punto 8. Y al 16. Cada entrenador. Tiene dos tiempos. Más estos dos tiempos. Serían 6. Perfectamente. En un partido. Y todos son de un minuto. Eso es para las personas. Que nos están preguntando. Bueno. Por algo somos profesores. Y nos encanta enseñar. Y todo lo que la gente aprenda. Es muy bonito. Todos los años lo hacemos. Y más Canal 13. Es una emisora cultural. Y me permiten hacer esto también. Es que ustedes vieran. Mi celular. En donde el montón de niños. Jóvenes. De diferentes zonas. De el país. Y fuera del país. Preguntan. Precisamente por esa evolución. Que ha tenido el bolígol. Seguimos. Rolando. Que esto está emocionante. Sin duda alguna. 16 a 2. Está el partido. Observamos. El bloqueo en zona defensiva. Del equipo de San José. Cuando viene. Otra vez Santa Bárbara. Defesa. Aguero. El ataque. Arriba. Defiende. Y viene. El equipo de San José. Vuelve otra vez. Santa Bárbara. Balón que viene. Zaguero. La ataca. Recepciona perfectamente. De mano baja. Balón sobre la 4. Remate otra vez. Adentro. Súbelo. Mal movimiento defensivo. Barbareño. La sorprendieron. Y por ahí clavó el punto. El equipo Josefino. 12. 13 puntos. 13 puntos. Arriba. El equipo de Santa Bárbara. Cuando hay otro punto más. Hay que sumárselo entonces. Al equipo herediano. 17 a 3. El primer set. 17 a 3. Está el partido. Tenemos en la línea. En posición 1. A Fernanda Prendas. Está sacando Prendas. Balón que viene. Sobre la 5. Mala recepción. De San José. El balón que se pierde. Y será entonces. A favor. La pelota a favor del equipo de Santa Bárbara. Viene otra vez. Fernando Prendas. La tiene Prendas. Cuando observamos. Aquí en la primera plana. Francela Ulate. Hay punto para. San José. Ya son 14. Aquí observamos. El saque que va a venir. Desde la posición número 1. A lo que viene. Descendiendo sobre la posición 5. A la 4. El remate que viene. Repele perfectamente. San José. Ahora otra vez a la 4. Remate. Buena volea. 1, 2. Acomoda. Son a 4. Pero Globito. Sobre la defensa. Vuelve otra vez. San José. Remate. 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 Que va buscando otra vez. El equipo de San José. Se va quedando la pelota. Sobre la 4. Remate. Contra. Con la espérica. Cuando estamos observando. La repetición. Vuelve otra vez. El equipo de San José. Cuando quiere que sumarle el punto. Al equipo Josefino. 17-15. Está el partido. Don Chino Solano. Con una emoción. Sin duda alguna. Flor de piel. Así es. Definitivamente. Ese es el voleibol. La plasticidad. La elegancia. Niña. Jugándolo bien. Con buenos entrenadores. Buenas asociaciones deportivas. Eso es muy, muy importante. Buen remate. Pero esa jugada. Veamos ahí. Coloca. Remata. No hay bloqueo. Va atrás. En defensa. Y punto. Lástima. Era toda la secuencia. Pero excelente. Los compañeros camarógrafos. Porque captar eso. Yo lo dije. El voleibol es demasiado rápido. Y cuesta. No es fácil. Definitivamente. Si fuera fácil el voleibol. Tendría otro nombre. Y aquí. Santa Bárbara. Sigue siendo. De las suyas. Sigue avanzando. A llegar al punto 25. Si. Nos faltó eso. Claro. Es al punto 25. Es a dos de tres. Zed. Puede ser uno. Uno cero. Dos cero. O dos. Dos a uno. La final. Si son a tres de cinco. Pero las. Los partidos eliminatorios. Son a dos de tres. Don Gerardo Esquivel. Da instrucciones. Lo hace en forma tranquila. Su equipo está respondiendo. Ahí vemos a Julio Alfaro. Julio Alfaro. Que tiene. Esa. Ahí está otra vez. Levanta. Excelente. Fue un buen saque. Coloca a la chiquita de Santa Bárbara. Va por posición cuatro. Levanta. Y ahí está el punto. Son jugadas muy bonitas. Gracias a los compañeros. Por esas repeticiones. Las captaron muy bien. Y también. Cámara lenta. Esto nos enseña. Y yo insisto. La plasticidad del voleibol. Las ganas que le ponen a esas chiquitas. La parte técnica. Porque es que usted. Lo graba. Después. Y perfectamente. Puede aprender. Esta es la gran ventaja que tienen. Estos Juegos Nacionales. Esta es una época. También. De enseñanza. De competición. Y aquí es donde se desarrollan. Bastante bien. Estas jugadoras. Que ahí pasan a primera división. Algunas ya están. O a selecciones nacionales. Don Rolando. Se reanudan las acciones del partido. El saque que viene. Hay una situación que le permite ahora a San José nuevamente tener el saque desde la posición 1. Y prepara Cintia Monge. Ya saca Monge. Posición 1. Balón que viene. Sobre la 5. Líbero que recepciona perfectamente. Remate desde la zona de ataque que pasa. Para sumarle un punto más a Santa Bárbara cuando observamos la repetición. Nada que hacer en la defensa. Andrea Salazar. Marcador en este primer set. 21-16. Rolando es el marcador en ese momento. Por supuesto a favor de las chicas de Santa Bárbara. Muchas gracias Andréita. Teníamos un problema con las listas. Pero ya lo solucionamos. Así es que no se preocupa. No hay ningún problema. Vamos a ver con las listas de Santa Bárbara. Muchas gracias. Y no hay ningún problema. Quesada. A través de Canal 13. Nuestro. Tiene giro. Viene saliendo rápidamente la pelota. La va a buscar. Observamos aquí la repetición. El remate que se viene. Salto. El remate. Apenas quedó en Anet. Se le abrió mucho la bola. Muy buenas las imágenes compañeros. De las cámaras. Y ahí la edición. El que nos pone en cámara lenta. Excelente realmente. Yo que he estado viendo la Liga Mundial y la Copa Panamericana en cable. Y ver estas imágenes los felicito compañeros realmente. Porque lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Está en posición uno a favor del equipo Josefino. Viene sacando rápidamente Genesis y le juega así. Le balón que sube. Ahí pito el referee. Ahí está. Ahí está. Y ahí está la posibilidad. Que fue anulada. Me parece que por la retención del esférico. Claro. La dejó bajar mucho. No tuvo la suficiente flexibilidad ni el ángulo para colocarla. Entonces se la puso a la compañera. Y sería cuarto toque si la tocaba a otra. Así es que el árbitro bien, bien, bien pitan. Y ahí fue mala recepción del equipo de Santa Bárbara. Que ayer se lesionó muy mal una señorita. Y hoy también cae precisamente en esa zona. Una señorita de Atenas. Gritaba realmente en esa zona. Bola afuera. Desde aquí la vemos. ¿Cuánto sería, Andréita? ¿Cuánto sería? Porque aquí nos cuesta ver un poquito el marcador. Y a veces ya cuando hacemos el comentario, la narración, se nos va el punto. ¿Cuánto va, Andréita? Claro que sí, Chinito. 24, 18 ya en este momento. Gracias. Muy amable. Un punto, Rolando. Bueno, punto y set a favor de Santa Bárbara en este primero. El balón que viene arriba. Andrea, con usted, con las protagonistas en la parte baja del gimnasio siglo XXI aquí en Ciudad Quesada. Vamos a ver si logramos hablar acá con una de las chicas de San José. ¿Su nombre? Carolina. Carolina, de apellido. Calderón. Carolina, coméntenos un poco de cómo ha visto este primer set bastante reñido, pero no logran sacar. No, tenemos que poner más empeño y hacer las cosas mejor y concentrar muchos éxitos. Ahí ya lo escuchaban, compañeros. Si quieren ganar el set que viene, vamos a ver cómo se torna este segundo set acá de este juego entre San José y Santa Bárbara. La vuelvo con usted, Rolando. Gracias, Andrea, por los detalles en la parte baja. Cuando ahí todavía están los equipos reunidos. Andrea, no sé si habrá alguna posibilidad de alguna otra entrevista en la parte baja. Hay presión siempre de las muchachas. ¿Por qué es importante conocer el criterio de los entrenadores, de las jugadoras también, Andrea? Rolando, acá con el entrenador de San José. Bueno, coméntenos un poco de cómo vio este primer set un poco difícil, muy, muy reñido y no lo logran sacar. En realidad estamos un poquito parejos. Lo que pasa es que hemos fallado unos saques ahí que podemos... Nuestra táctica, nuestro plan de juego es sacarle su potencial ofensivo. En parte hemos logrado, vio, y al jugar contra el campeón hay un poquito de presión de nuestras jugadoras. Pero a lo que jugamos el año pasado, contra Sandra Álvarez, que nos tocó el primer partido a este, hemos subido una barbaridad y estamos peleándole, digamos, este set. ¿Cuál será la estrategia para este segundo set? Seguir con la cantidad en el saque, la táctica del saque, para distribuir la ofensiva a ellos, ¿verdad? Que es muy buena. Bien, muchas gracias a Don Juan Acuña, el entrenador de San José. Vuelvo con ustedes. Gracias, Andrea, por los detalles. Y bueno, todo lo que dice el técnico Josefino, importante analizarlo, ¿verdad? Porque está comparando la presentación del año pasado con esta. Y hasta el momento, aunque no tiene el set adjudicado, se siente realmente satisfecho con la labor que está realizando el arranque prácticamente del segundo set. Porque si el primero estuvo reñido, este Gerardo Solano, este set que vamos a enfrentar a partir de este momento, va a estar todavía mejor que el primero. Definitivamente, Rolando, gran arrodador realmente. Está Felipe, gran árbitro, excelente árbitro. Eso tiene la federación de voleibol. Vamos a ver si me da tiempo de comentar antes de que saque. Aunque saque, vemos 25 por 18. Sacaron, estuvieron con esos siete. Reaccionó San José, sí, y muy bien. Además, lo puso en algunos momentos en una posición difícil de Santa Bárbara, pero muy pocas, pero respondieron, que es lo importante. Y vamos a ver, estamos viendo un buen nivel de los dos equipos. De este encuentro, Santa Bárbara contra San José, 25 por 18. Gana el equipo de Santa Bárbara. Federación Costarricense de voleibol realmente. ¿Cómo tienen ordenado esto? Después, partido que sigue, hay que felicitar a don Edgar Alvarado, a toda la junta directiva de la Federación Costarricense de voleibol. También a doña Alba Quezada, que han trabajado realmente. Esto ha sido en conjunto. Es un excelente trabajo a don José Luis Jiménez Lado, que también han hecho una excelente labor. Y ahora sí, Rolando, esto es suyo. Bueno, arrancamos la parte del segundo set, cuando viene cayendo el primero. Primer punto para Santa Bárbara, sobre prácticamente la malla. Alison Font para el primero. Tenemos entonces posibilidad de saque para el equipo rediano. Va preparando entonces desde la posición uno. Alón que cae, sobre la cinco, Líbero que no recepciona. Manovaca, mal colocada, con poca fuerza, Chino. Por el impacto, la hueca prácticamente. Y le otorga el segundo punto al equipo de Santa Bárbara, que la tenemos otra vez. En la posición uno, negadita, la cuatro. Remate sobre la zona tres. Rescata sobre el piso. Viene Santa Bárbara, no puede. San José cayó el tercero. Tres puntos sin respuesta. Chino apenas arrancando el segundo set. La verdad es que empezó mal San José. No es posible, en defensa están fallando la receptora o la Líbero. Ya vamos a hablar, claro que si esa pregunta está como 50 veces por ahí. Claro que sí, que por qué alguien juega con otro uniforme. Entonces la Líbero falle en la recepción. Ahora, San Pablo Rábal lo está haciendo muy bien en el saque. Entonces, le ha dificultado mucho la recepción al equipo de San José. Claro que sí, vamos a aprovechar la parte educativa. El Líbero. Eso es parte de lo que yo estaba hablando desde temprano, de los cambios del reglamento de la Federación Internacional de Volleyball, FIP, que nos pone un Líbero, que es una persona que solo puede jugar atrás en defensa. ¿Para qué? Para que haya más espectáculo. ¿Para qué? Para que una persona de baja estatura también pueda jugar una persona ágil y mejorar el espectáculo haciendo mejor defensiva. También, otro dato importante que se me había olvidado, y lo dije mal en unas entrevistas en los finales de voleibol de primera división, es que la Federación Internacional de Volleyball tenía 218 países miembros afiliados. No, me equivoqué. Tiene 220 países. Más que el baloncesto, más que las Naciones Unidas. Sí, 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 por supuesto. El voleibol es la Federación Internacional con más países miembros. 220 en este momento. Sigue rolando. La pelota viene sobre la 4, se queda sobre la malla. Observamos la repetición. Venía subiendo con todo. Valeria Celidón se quedó sobre la malla. Y ahí hay punto para Santa Bárbara. Repasemos el marcador. Andrea Salazar. Santa Bárbara, Rolando. Tiene la pelota. Gracias, Andrea. Sobre la posición 5. Asalador. Remate tremendo. Repele. Vuelve otra vez Santa Bárbara sobre la 4. Entró. ¿Qué pasó, Chino? Entró, no entró. Todo el mundo festeja. ¿Qué dicen los referees? Fuera esa bola. Si no me equivoco. Con esos camarógrafos. Y esa es repetida. Cámara lenta. Y por bastante. Eso me gusta a mí. Me gusta. Cuando hay gente profesional trabajando, uno trate de hacer lo mejor. Muchachos. Porque, bueno. Vale. Disculpen mis compañeros camarógrafos y amigos. Esa es otra cosa importante. Ahora se usa lo que se llama el ojo de halcón. Se usa la cámara, la repetición para voleibol. También en los torneos internacionales. Si hay duda. Y vienen los pleitesillos que se almanen. Pero cuando hay duda, ahí está la cámara. ¿Cómo pudimos haber usado la cámara en este momento con las cámaras de Canal Territo? Porque lo hacen muy, muy bien. ¿Ahí toca el piso? No lo toca. Claro que sí lo toca. La Libre de Santa Bárbara lo intenta. De verdad, muchachos. Excelente el trabajo de cámaras. Realmente la repetición y en cámara lenta nos ayuda mucho a describir mejor lo que es la belleza y la plasticidad de este bello juego deporte que se llama voleibol. Viene en posición uno el equipo de Santiana González. Mariana Rodríguez en posición uno. Viene sacando Santa Bárbara que ya se adjudicó el primer sede. Acá rápidamente Rodríguez. Bien defiende San José. Pasan la pelota sobre la cuatro. Balón de mano baja que pasa. Pena raspando. Raspó la malla chinazo. Vean cómo viene la pelota. Se confió la jugadora. No se esperaba el movimiento. Y hay balón para San José. Andrea Salazar en la parte baja. Repasemos nuevamente el marcador en este segundo sede. 7-5 Rolo. 7-5 Chino. Disculpe, ya se recortó el marcador significativamente. Porque anteriormente... Observamos la repetición. El bloqueo buenísimo. Y el punto para San José. 7-6 a un punto para que se empate el partido. Así es, Rolando. Excelente el partido. Lo dijimos. El bloqueo del equipo de San José es muy bueno. Pero lástima. Fallan en el saque. Fallan en detalles. Les falta contundencia. Les falta cerrar mejor. Y ese es el punto 8. Vamos a ver para los que apuntan. 8-6. ¿Por qué ninguno de los entrenadores pidió tiempo? Es tiempo técnico. Lo da el árbitro. Lo da a dos. Al punto 8 y al punto 16. Y esto le conviene al equipo de San José. Ahí está Don Gerardo Esquivel. Hablándole a sus jugadores en forma tranquila. Lo está haciendo muy bien San José. Creo que nosotros somos los que más vamos a disfrutar. Si San José levanta. Porque va a tener que reaccionar muy bien. El equipo de Santa Bárbara. Porque exacto. Lleva una diferencia de 4 puntos. Ahora tiene una diferencia únicamente de 2 puntos. Lo que le falta es contundencia. Cerrar mejor al equipo de San José. Y así es que vamos a ver si juntan el saque, la recepción y el remate. Con el buen bloqueo que tiene para empatar o irsele arriba al equipo de Santa Bárbara. Que va ganando y lo está haciendo muy bien. Cambio en este momento. Entra a la 7, sale la 12. Son las estrategias que usan los entrenadores. Rolando, es lo que decíamos. Ellos se valen de cualquier cosa legal para ganar esos partidos e ir a la final nacional. Ya se viene Santa Bárbara en posición 1. Potencia, potencia y lo hacen los Juegos Nacionales. Rolando. Viene el saque otra vez en posición 1. Hay que sumarle uno más. 9 a 6. Arriba Santa Bárbara. Pelota que viene sobre la posición 4. No cuenta la jugada. Ay, balón para Santa Bárbara. Ya llevamos 10. Tocó la antena. Recordemos, esa es otra de las 75 preguntas. ¿Qué hacen esas antenitas? No son para la televisión. El transcurso falta bastante. Pero, la bola tiene que pasar entre esas antenas. Ahí, perfecto, amigos. Qué bárbaro. Sincronizado, armonizado. Perfecto. La bola tiene que pasar entre esas antenas, entre las dos. Mide exactamente lo que mide la red. 9 metros, que es donde se tiene que jugar el balón. Y la bola, ni los jugadores pueden tocar esas antenas. Y sobresalen 80 centímetros. Y un metro, precisamente ahí en la red. Ahí está. 10 centímetros cada uno. Si usted marca también. Y la antena. Estas son antenas muy, muy buenas. Traedas de Japón. Así es que, excelente, compañeros. De verdad, si nos ponemos de acuerdo, quién sabe qué pasa. Pero, excelente. Excelente. Aquí los técnicos, muy preocupados. Viendo a ver quién saca ventaja del... Estamos más tranquilos, porque va ganando. Tal vez, Andretta, el marcador. Es que aquí nos queda bastante difícil. Y si lo llevamos, nos enredamos un poquito a la hora de comentar o narrar. No se preocupe, Chinito. Como es todo un placer para mí. 11-6 está en el marcador en este momento. Ok. Muy tranquilos los dos entrenadores. Yo pensé que don Gerardo iba a tocar maras como tenemos en nuestro país. Y es un gusto verlo realmente en lo que es la primera división. Lo que es verlo aquí, en Juegos Nacionales. Él estuvo con Selecciones Nacionales. Estuvo con la Salle, la Universidad Nacional, la Salle. Y ahí que nos acordemos también con Canal 4. Trabajo y estuvo, inclusive, trabajando con la Federación Internacional. Dando cursos de voleibol dentro y fuera del país. Y pues todos los que aportemos algo al voleibol, pues bienvenido sea. Y quien no está aportando nada es esta chiquita que acaba de sacar de San José. Que le da más bien el punto al equipo de Santa Bárbara. Rolando. Viene el saque para Santa Bárbara en posición 1. Balón que pasa. Prácticamente de lado a lado sin recepción alguna. Y el punto le pertenece a San José. 12-8 el partido. Segundo, sed. El primero lo ganó. El quinteto, el sexteto. No hay ningún problema porque fue muy excelente. La toma fue perfecta desde el despegue, el salto, donde le pega la bola y donde saca. Aunque estaba afuera, pero la técnica estuvo excelente. La del saque anterior que hizo Santa Bárbara. Es el remate excelente. Ahí podemos darnos cuenta de... Es este, ahí está. Gracias compañeros, gracias amigos. Vean. Se desplaza, tira la bola adelante. Salta, un remate más. Bola fuerte, pero va para afuera. Ese es un buen intento para mejorar el voleibol. Esa es de las técnicas nuevas. Y un error. La confianza. La confianza se está aprovechando del equipo de Santa Bárbara, Rolando. Juego y duelo. Arriba Santa Bárbara que otra vez se le pone muy cerca. El equipo Josefino que viene en el saque. Ya saca Echeverría. Vuelve a defenderse bien Santa Bárbara. Balón que no cae. Sobra la posición 5. Mano baja que sube. Otra vez Santa Bárbara. Saguero al ataque. Arriba bloqueo de Josefino. El punto le pertenece al equipo de San José. Dice el árbitro que había Roseto. Nada más. Se ha quitado bastantes puntos de encima San José. En estos últimos minutos va saliendo otra vez Echeverría. Loretta Echeverría, jugadora del colegio Calazans. Vive ahí en Curriabat. Y está jugando con el equipo de San José. Juega también en primera división y con el equipo de Juegos Nacionales. El saque que viene Echeverría precisamente. La rescata sobre la tabla. Con una mano la recepción. Vuelve Santa Bárbara. Sobre la posición 4. El bañito. No se pusieron de acuerdo en zona defensiva. La Josefina. Y se la comieron Don José David Pérez. Darles, para recordarles nada más a nuestros televidentes. Las plataformas que tenemos a disposición. En nuestro servicio. En nuestro servicio. Las plataformas que tenemos a disposición. Tenemos un pequeñísimo corte en la corriente. No pasa absolutamente nada. Ya se restableció. Son de esos piquitos de corriente. Les decía entonces, para recordarles la plataforma. De nuestros servicios de mensajería y reportes de sintonía. En el Facebook, SINAR Canal 13. También en el Twitter, arroba SINAR 13. Y en el WhatsApp. Donde pongan atención, compañeros, amigos. En Canal 13. En Radio Nacional de Costa Rica. Y en www.sinar.go. Nos dejan acá en el WhatsApp. Un caluroso saludo desde Australia. Excelente transmisión. Como exjugador de voleibol. Acá me estoy deleitando, observando los juegos. Bravo por mi amado Limón. El ingeniero Roberto Grau Conde. Abrazos para todos. Así que, a don Roberto. De verdad, muchísimas gracias por este saludo. De verdad, muchas gracias por la sintonía. Yo no sé si don Gerardo Solano, con tantos años que nos está observando vía internet, desde Australia. Y manda el saludo para Limón. Y un exjugador de voleibol de esta zona caribeña. Así que, de verdad, muchas gracias para todos los que nos sintonizan también fuera de nuestras fronteras. Aquí viene Santa Bárbara. Remar enredan un poco las barbareñas. Y el punto es para San José. Andrea, ¿cuánto marcamos en este segundo set? 11-16 ya, Rolando. Arriba siempre Santa Bárbara. En posición de saque tendremos. En la posición número uno, a Cristina Pérez. Daniela Zúñiga. Es Daniel de ataque para San José. Balón que no puede referer con Marvaje en posición uno. Ahí punto para San José. 16-2 está el partido. Es que eso es lo que no se debe de hacer. Ella es la libre, es la obligada, así obligada, a que ahí no pase nada. De cualquier manera, ¿verdad? No puede la libero fallar este bola, definitivamente. Y está recibiendo mal. Lo que hizo la de San José, lo que está haciendo ahora la de Santa Bárbara fallando en la recepción. La libero. Un impas nada más. Y bueno, el servicio y el saludo de condolencias para la familia de nuestra querida compañera María Elena Aldecova Calderón. Del departamento financiero del SINAR, quien partió hacia los regazos del señor esta mañana. Falleció nuestra compañera María Elena Aldecova Calderón. Del departamento financiero del SINAR para su familia, para todos los que laboramos en el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con ella un afectuoso abrazo de condolencia, de mucha fortaleza en estos momentos difíciles que sabemos que están atravesando todos sus seres queridos. De nuestra compañera María Elena Aldecova Calderón, del departamento financiero, quien falle simila. Reitero, para todos sus seres queridos, un abrazo fraterno, un saludo de muchas condolencias y de mucha fortaleza. Y de paz a sus restos para nuestra compañera María Elena Aldecova, entonces que partió a la casa del señor y que ahora ya disfruta de la vida eterna. Así que para su familia la resignación y por supuesto reitero entonces el saludo de condolencias. La pelota que viene sobre la zona 4, el remate, bloqueo bueno de Santa Bárbara, Mano Baja que sale. Aguero al ataque, viene, se defiende San José, viene sobre la 4, remate ajustado sobre la línea. Y es el punto número 14 para la de San José. Gracias Andrea, sigue ganando Santa Bárbara. Es que lo que ha fallado San José es en esto, que van 19-14, ahora es cuando deberían de ser 3-4 puntos. Pero no, por lo general hacen un rally y hasta ahí llegaron, es Santa Bárbara el que hace los puntos, como en este preciso instante. Ahí es donde está el problema de San José, no es contundente, no hace una seguidilla larga, no, no. Lo hacen, suben muy bien 3-4 puntos, pero no son capaces de subir un poquito más como si lo ha hecho Santa Bárbara, ¿verdad? Y ahí está la diferencia 20-14 en este momento, Rolando. Juliana González en posición 1 para el saque, va sacando Juliana González, balón que viene. Lo velador, remate fortísimo, nada que hacer para la zona defensiva de Santa Bárbara. Es que Santa Bárbara para que gane ese partido, o para que tenga posibilidad, tiene que ganar este Zepchino porque el primero lo perdió. Y entonces está, como está el asunto, está en problemas. Así es, están muy presionadas el equipo de San José. ¿Por qué? Porque es una ventaja de 5 puntos lo que lleva Santa Bárbara. Es un equipo bueno, es un equipo, es el campeón de los Juegos Nacionales, el equipo de Santa Bárbara. Y un punto más para Santa Bárbara. Aquí es donde yo decía que no reaccionan, no hacen esa seguidilla. El equipo de Santa Bárbara es el campeón de los Juegos Nacionales y también varias veces han sido campeonas de Juegos Nacionales. Gracias. 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 Gracias.